Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar de biografías, de algunas que he leído y otras que pues tengo ganas de leer. Si queréis saber cuáles son, quedaos a ver el vídeo. Bueno, ya sabéis, todos los que me seguís de hace un tiempo y estáis por aquí o por mi canal de Instagram que os voy a dejar por aquí el nombre del usuario para que os paséis por ahí a mi perfil y si os queréis unir pues invitadísimos estáis, faltaría más. Que este año, este 2022, he hecho un reto que se llama Reto quién 2022 y que se compone de 12 premisas, con cada una pues con un tipo de libro que tenemos que leer en este 2022 y bueno, una de ellas es leer una biografía de pues alguien, un libro que sea una biografía pero obviamente tiene un pelo y es que no puede ser un libro que nos hable de la vida de un escritor Escritora. Es una premisa un tanto difícil según algunos, yo no lo veo tan difícil, también os digo y como me habéis preguntado, pues si os podía dar algún ejemplo en el vídeo de hoy vamos a hablar de algunas biografías que he leído y otras que tengo en mi punto de mira para leer. Voy a empezar con algunas que tengo apuntadas en mi Kindle, que no las tengo en físico así que bueno, deciros que son biografías que me interesan a mí personalmente o sea que habrá muchísimas otras que os puedan interesar, al final a lo mejor os doy algún ejemplo pero vamos, es todo una opinión mía muy personal y que pues eso va a gustos y demás Vamos a empezar. La primera biografía que tengo anotada la tengo en Amazon porque además, bueno, estaba incluida o está incluida dentro de Kindle Unlimited o por lo menos a fecha de hoy que os estoy grabando el vídeo está incluido y es el libro de Open que nos habla de la biografía, lo tengo aquí os aparecerá por aquí una foto de Andrea Gassi ya conocéis a Andrea Gassi, bueno y si no lo conocéis os explico muy rápidamente quién es es un tenista profesional muy conocido que jugaba antes de que Rafa Nadal lo ganara todo, las cosas como son y bueno, pues es un tenista que a mí no es que me haya despertado muchas simpatías pero sí que me llamaba la atención mucho su vida porque en algunos momentos Andrea Gassi decía que él no le gustaba el tenis pero es que no sabía hacer otra cosa voy a leeros un poco lo que es la sinopsis aunque ya os digo que no, aquí se puede leer tranquilamente porque lo que viene siendo spoilers de la vida del tenista no hay si sois fans del tenista vais a conocer su vida tan ricamente te pone, siendo un bebé le pusieron una raqueta de juguete en la mano desde entonces Gassi no ha hecho otra cosa que golpear pelotas de tenis su padre obsesionado por convertirlo en un astro del deporte construyó una máquina que disparaba 2500 pelotas al día contra el pequeño André escrita por un autor que es Pulitzer del cual no voy a poder decir el nombre que veréis ya os digo en la carátula y si no os dejaré por aquí abajo Open es la semblanza a corazón abierto de Andrea Gassi que en estas memorias se muestra tal y como es un hombre que debió enfrentarse a las presiones de su familia, de la fama pero que siempre conservó el valor de la amistad y un sentido altruista de la vida en esta cautivadora autobiografía a Gassi revela con sentido del humor y ternura una vida definida por la contradicción entre un destino impuesto y el anhelo por complacer a quienes han sacrificado todo por él pues ya os digo, a mi me gusta mucho, bueno me gusta mucho no es que sea una forofa del tenis, yo me trago todos los partidos de tenis pero yo cuando jugaba sí que veía mucho, me gustaba bastante como jugaba el destino de Andrea Gassi entonces es una de esas biografías que a mi me encantaría leer está publicado por Duomo Bolsillo, por lo menos es lo que vemos por aquí y voy a hacer un poco como Palomariz Mendi, voy a decir también los traductores que en este caso es Juan José Estrella, es el traductor y bueno, lo tenéis en versión tapa blanda por 8,50 pero creo que estaba incluido en el Kindle Unlimited si me equivoco, pues nada, abajo en la caja de información tendréis los links que ya sabéis que son links de afiliado que a vosotros no os cuesta nada adicional y a mi pues me ayuda un poquito y si queréis haceros con Open, pues abajo está sin salirnos de los deportes, otra biografía que a mi también me llama mucho la atención es la biografía de Lebron James Lebron James ya sabéis que es una estrella del baloncesto de la NBA y el título pues dice así Lebron James, la increíble historia de Lebron James uno de los jugadores más increíbles del baloncesto esta biografía se publicó en el 2020 y pues está escrita por Anthony Johnson no pone aquí el traductor y como no la tengo en físico pues no lo puedo decir pero bueno, vamos a ver este libro pretende servir como una biografía hasta la fecha porque el hombre está vivitecoleando todavía de la superestrilla del baloncesto Lebron James cubriendo su vida dentro, tanto dentro como fuera de la cancha en su interior aprenderás sobre la infancia de Lebron en Ohio y como se convirtió en una fuerza tan dominante en la cancha de baloncesto a lo largo de este libro veremos también diferentes fases de su carrera desde la escuela secundaria hasta su primer periodo con los Cavaliers hasta su época en Miami y finalmente lo veremos en su reciente periodo como jugador de los Cleveland no sé si se sigue jugando en los Cleveland pero bueno, esto es de 2020 pues se queda ahí la película pone también discutimos lo que podría ser el próximo paso de Lebron James y si continuará o no representando a los Cavaliers de Cleveland al terminar este libro comprenderás bien la increíble vida de Lebron James cómo se convirtió en un increíble jugador de baloncesto y qué le depara el futuro pues oye, otra de estas vidas de deportistas porque es por deciros algún ejemplo de deportistas que por ejemplo a mí sí que me llaman la atención sé que además hay una biografía por ejemplo de Rafael Nadal que os dejaré por aquí una imagen hay un montón de libros con biografías tanto autorizadas como no autorizadas recordad que hay dos tipos son biografías que hace un periodista, un investigador sin la digamos autorización entre comillas o sin comillas de la persona estudiada del objeto en cuestión y también están luego las biografías que son las autorizadas en las que normalmente la persona protagonista está metida un poquito y pues eso, tiene voz, voto y explica más cosas está metida en el proceso, ¿vale? ya os digo, estas son dos que a mí me apetecen mucho sé que hay de Michael Schumacher hay de jugadores de fútbol de un montón hay pues eso, de Rafael Nadal hay de Fernando Alonso hay de Hamilton que también me llama mucho la atención de Lewis Hamilton que es el piloto de Fórmula 1 todas estas cosas las voy dejando os iré dejando alguna foto por aquí por si os llama la atención y si pasamos del deporte también nos podemos ir a las biografías de personajes, digamos, históricos ¿vale? en este caso yo me voy a ir un poco a lo que fue la historia de España y a uno de los personajes que a mí me llama muchísimo la atención como es Juana de Castilla es una novela histórica está incluida también en Kindle Unlimited y es una novela que ya os digo a mí me llama mucho la atención está escrita por María Teresa Álvarez y pues se llama eso Juana de Castilla dice así la sinopsis intentaron quitarle todo cuanto era suyo crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años esta es su verdadera historia Juana de Castilla fue la reina con peor suerte de nuestra historia pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo reina de Castilla, León, Grenada, Aragón, Navarra, Sicilia y las tierras de un tramar casi nada pero fue traicionada por todos los hombres de su vida por su padre Fernando el Católico por su marido Felipe el Hermoso y por su hijo el emperador Carlos fíate tú fíate tú los tres ambicionaban algo que solo le pertenecía a Juana porque tras la muerte de Isabel la Católica ella era la única propietaria de Castilla como se os queda el body ahí Isabel que se dejó dejó ahí el terreno muy bien preparado a Juana pero le salió rana por el chiquilla que le vamos a hacer a mí este tipo de biografías me gustan mucho hace mucho tiempo me leí un libro que se llamaba Yo Juana o algo así también os dejaré por aquí una portada me lo leías digo no sé si estas navidades pasadas no las anteriores o sea las navidades del 2021 yo lo disfruté mucho porque a mí este tipo de libros me gusta mucho y este del que os estoy hablando además no este de los que os he leído la sinopsis porque es el que no he leído y tengo mi punto de mira sino este otro que os está apareciendo por aquí es un libro que te lo explica como si te lo estuviera narrando la propia Juana vale es en primera persona y bueno pues la verdad es que tiene un punto eso le da un punto a favor y es súper disfrutable es cortito además no se hace nada pesado y aprendes muchísimas cosas de lo que creen o se puede digamos saber a través de textos e historias como sintió Juana todo ese cautiverio pongamos entre comillas ese encierro y todo lo que le pasó pues desde que era pequeña hasta pues que falleció otro libro que tengo muy pendiente y además lo tengo aquí en la mano y lo tengo que leer en breve porque lo tengo que devolver a la biblioteca el próximo 24 de septiembre es este de Doña Concha La Rosa y la Espina la biografía de Concha de Doña Concha Márquez Piquel si no de Con... no Concha Piquel el Márquez me lo he metido yo ahí el calzador Concha Piquel que era un símbolo de la copla y la historia de España no sé si conoceréis a Doña Concha Piquel pero bueno a ver yo ahora mismo canciones pues no me sale ninguna y tampoco las puedo poner porque el señor YouTube me desmonetiza el vídeo pero es... bueno era una... una persona muy influyente muy conocida más que influyente en el mundo de la copla yo conozco muy poco de su historia la verdad pero me llama mucho la atención además este tipo de libros de Reservoir Books la verdad es que son súper chulos te explica la biografía de la... de la coplera del artista en novela gráfica y tiene unos dibujos súper chulos a pesar de ser blanco y negro bueno tiene alguna página por lo que estoy viendo así en tono rosa y rojo y bueno la verdad es que me llama mucho la atención por aquí detrás nos pone es una biografía insólita que mezcla en viñetas episodios de su vida con entrevistas que la autora ha realizado de expertos en copla y cultura popular el resultado es un libro que traza una completa panorámica de toda su... de toda una época así como un trabajo de concepción y diseño impecables Concha Piquet no es solo un icono de la copla en la historia sentimental de España también fue una mujer que rompió moldes y cambió muchas de las leyes no escritas del mundo del espectáculo niña prodigio joven triunfadora en Broadway y amante con muy mal ojo para los hombres fue la primera tonadillera en tener compañía propia antes de la guerra civil y en contar con canciones exclusivas en sus obras la verdad es que ya os digo a mi me llama mucho la atención y pues eso es otra manera de leer una biografía de alguien famoso que no es un escritor otra novela que también tengo aquí ya os he enseñado alguna vez y que esta es quizá la que vaya a leer para poder cumplir este reto es Miss Guggenheim es la historia de Peggy Guggenheim que fue la galerista del museo Guggenheim que ya todos conocéis y si no buscar una foto de Bilbao y seguro que conocéis lo que es el museo Guggenheim nos pone por aquí detrás que es una galerista fascinante que vivió un gran amor y cambió el mundo del arte la verdad es que Maeva ha sacado una colección muy 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 chula de mujeres que dejaron huella en la historia de mujeres que bueno pues que de una forma o de otra cambiaron parte de la historia esta es la que yo pedí que me mandaran Miss Guggenheim ¿por qué? porque me llama muchísimo la atención una mujer galerista como se abrió paso en el mundo de hombres por aquella época porque esto es del 1941 nos situamos en Lisboa en el 41 así que bueno pues tiene muy buena pinta además esta colección tiene más títulos tiene otro que se llama La Diva de María Calas y otro que nos habla de Mambo a ser el coco así que pues eso son tres ejemplos que os pongo también de gente pues artistas podríamos decir porque modista galerista y os diré María Calas es una bueno es un cantante soprano bueno artistas artistas en general y luego para los que estéis interesados en leer biografías y os da un poquito igual que sea de de autores de escritores y que os dé un poquito igual porque a vosotros lo que os gusta es leer vidas de gente y no no vais a cumplir el reto quién o pasáis del reto quién o ya habéis leído otra biografía y os apetece otra cosa vengo a daros algunos títulos de tres novelas que he leído y una que tengo pendiente de leer la primera es una que leí me parece que fue el primer libro que leí este 2022 es la biografía del gran Federico García Lorca que estáis viendo por aquí porque lo cogí de la biblioteca es una novela gráfica maravillosa ilustraciones y texto de Ilurros y bueno es una novela que es preciosa te cuenta la vida de Federico García Lorca pero aparte va metiendo trozos como si fueran todo obviamente en os diré en imágenes si os pasáis por mi perfil de bueno por mi perfil de Instagram veréis en lecturas 2022 siempre hago un pequeño como barrido del libro y el primero pues obviamente es este así que si queréis echar un ojo así aunque sea rápido una ojeada rápida a como son los dibujos de Ilurros os invito a que os paséis por ahí y les echéis un ojo son unos dibujos super bonitos con una gama de colores super chulas y en tonos asalmonados anaranjados y ya os digo nos cuenta la historia del gran Federico García Lorca nos cuenta sus orígenes nos cuenta lo que hizo durante su vida y pues como acabó esta ya os digo es un libro muy recomendable a mi me gustó mucho y es una manera diferente de leer novela gráfica que es recuerdo otro de los puntos de o sea otra de las premisas del reto quien 2022 y además pues leernos la biografía de uno de los grandes como fue el maestro Federico García Lorca luego por otro lado también creo que fue el año pasado si el año pasado me leí una biografía de una autora que yo no había leído absolutamente nada de ella y a día de hoy pues ya me he leído tres libros así que chapo por mi que pasa pues que me hice unos tantos spoilers cuando iba leyendo el libro yo no sabía que esto podía pasar pero paso paso de que libros estoy hablando de Jane Austen en la intimidad una biografía de la vida cotidiana de la escritora y su época es una biografía de Lucy Worsley Worsley y está traducida por Victoria Simo P. de Alves ahora mismo no recuerdo cuál es intentaré dejarlos con aquí cuál es la editorial porque en el pantallazo que me he hecho no sale y yo lo cogí de la biblioteca y la verdad me gustó sí pero ¿qué pasa? que al final bueno a ver es que es una biografía que quieras que te cuente te cuenta más te cuenta mucho mucho demasiado y a lo mejor sobre el día a día de Jane Austen cómo era Jane Austen qué pasaba en su casa todo todo absolutamente todo con pelos y señales así que si sois fans de la autora es que os lo recomiendo porque es bueno como abrirte abrir como poner una película de su vida y ver todo lo que hacía esa mujer lo que hacía la familia el hermano la hermana el padre la madre el espíritu santo amén jesús o sea todo el mundo la verdad es que ya os digo si sois fans de Jane Austen es muy recomendable si no os gusta Jane Austen no habéis leído nada de ella o no os llama mucho la atención pues la época y demás yo no os lo recomiendo porque es bastante densita la cosa y ya por último y no podía faltar pues que biografía tengo yo aquí entre manos que no me vale para el reto quien no que me lo voy a leer pues obviamente porque porque es la biografía de la gran Agatha Christie me lo trajeron bueno me lo trajo papá noel estas navidades es un libro que le tengo muchísimas ganas pero es que tiene la friolera de 665 páginas y no os penséis que la letra es demasiado grande o sea que es un tochamen de letra es su autobiografía entiendo que está escrito por ella misma por la gran Agatha Christie está publicada por Spasa y la traducción os lo diré en algún momento pone traducción de Diorchi ya está ni más ni menos la vida de Agatha Christie pues a ver yo creo que al ser una autobiografía la verdad es que estará bastante como maquillada que no nos va a contar todo absolutamente todo lo que fue en su vida lo que podemos ver en documentales y demás sino que aquí ella pues contará lo que lo que le apetezca cuando ha desaparecido pues no nos lo va a contar las cosas como son ¿por qué? porque es que si no pierde la gracia el tema pero oye pues no está mal conocer de la mano de la propia autora pues su biografía ¿qué pensáis? y bueno por hacer un poco una recapitulación estaba mirando en Amazon algún bueno en Kindle alguna biografía para hablaros más pues hay un montón está la de María Antonieta de Stefan Svall hay una que también me da mucho la atención de María Estuardo hay pues un sin fin ya os digo antes os he dicho de Hamilton hay una de Rafael Nadal de Will Smith hay también una biografía de Will Smith de Nelson Mandela de Julio César o sea es que hay un montón hay un abanico muy amplio de bueno de Frida Kahlo para que contaros de Marie Curie pues eso de un montón de gente de un montón de de artistas de un montón de personajes y personalidades famosas que seguro que están súper bien y que os pueden gustar yo ya os digo mi predilección ahora mismo sobre todo para cumplir el reto ¿quién? son estos dos libros este porque primero tengo que volver a la biblioteca y segundo porque me llama mucho la atención y el de Peggy Guggenheim Miss Guggenheim por tres cuartos de lo mismo este no lo tengo que volver a la biblioteca pero me llama mucho la atención quitando estos dos en digital pues el que más me llama la atención quizás el de Andrea Gassi por lo que os digo también he visto biografías pues yo que sé de Barack Obama de de Michelle Obama hay un montón de políticos de de escritores también hay un montón o sea que el mundo de las biografías es muy amplio yo aquí solamente os he dado unos títulos o que tengo pendientes o que me he leído o que me ha llamado mucho la atención pero ya os digo hay un abanico muy amplio dejadme abajo en los comentarios si vosotros sois de leer biografías si os han gustado alguna de las que hayáis leído si me recomendáis alguna lo que queráis y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si es así no olvidéis darle por favor a un gran like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia ¿quién? y recordad que el señor YouTube solamente os va a informar de si hay un vídeo nuevo si le dais a la campanita y ten las notificaciones porque si no nos llega el mensajito ahí sí de claro os lo digo por otro lado si queréis seguirme fuera de este mundo youtuberil aquí van a aparecer todas las redes sociales os invito a seguirme por Instagram que es donde estoy más activa normalmente también en Goodreads actualizo normalmente las reseñas de los libros por lo menos pongo nota y mi proceso de lector y por último si además de verme queréis escucharme fuera de este mundo por las ondas también me encontraréis los martes en Castilla la Mancha Activa y pues semana sí semana no que por cierto este sábado toca un nuevo episodio de ¿Quién es Reading? con mi amiga y adorada Esther y bien como os digo esto es todo por mi parte espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso muy gordo y cuidaos chao ready